En el día de hoy vamos a preparar una deliciosa lasaña en crema blanca En el día de hoy vamos a estar preparando una lasaña con salsa blanca Ya aquí la tenemos preparada, tenemos la carne sazonada, tenemos la lasaña, o sea la pasta Tenemos el queso permazano y tenemos queso mozzarella, así que vamos a comenzar Ya aquí echamos la carne molida, aquí va quedando nuestra carne molida Y aquí vamos a echar ahora la pasta Aquí tenemos ya el harina y la cebolla picadita Le echamos los vegetales Ya aquí le vamos a poner aceite verde Le pueden poner mantequilla si desean En este caso le puse aceite verde Ya aquí tenemos preparando ya lo que es la lasaña Ya aquí estamos en preparación Y aquí le estamos echando la carne como pueden ver mis amores Y aquí le echamos la salsa bechamel O sea una capa Estamos echando Ahí estamos, todavía estamos terminando de ya preparar nuestra lasaña Ya el horno está prendido Bueno mis amores, ahora vamos a proceder a poner el queso Ahora lo vamos a llevar al horno por 15 minutos Bueno mis amores, así quedó nuestra deliciosa y rica lasaña Así quedó nuestra lasaña Así que ya ustedes saben, bendiciones Dios le bendiga Dios le bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video